Música 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 Y sin pensar que soy un poco loco, te equivocas, no es solamente un poco, seguramente mi pregunta, no tendrás tu respuesta, me estoy en esa dirección, subiendo la vuelta, con tu asunto y como te vas a querer, me estoy en ese momento, 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 y yo me estoy en ese momento, ahora quiero gritar, por los días me he acercado, hoy la felicidad, quiero estar alucinado. Tiro la cara Puedo recar sin tu voz Voy a jugar Pero también a mi modo Porque cuando estoy Como llego a querer Y ser A mí siempre Debes que no me amaran En años de sensibilidad Porque ha reunido En principio de aquí Esta vez he pensado Ahora quiero invitar No quedas reenganchado Hoy la felicidad Esto es para tu lado No quedas reenganchado No quedas reenganchado Estran en bandera